Y esa es la pasión, pues son cosas que pasan, pero también son productos del organismo, del corazón, ahí se guardan las pasiones, ahí está el baúl, el olvido, el baúl de el cuerpo, el baúl de todo. Entonces, aquí el papá de Víctor tiene una historia, una historia muy larga. Él andaba tocando allá por Garibaldi, con un río, y en cierta ocasión que fuimos a la ciudad de Turquía con otro paisano, que llegas, y dice, ahí está, Víctor, y ahora como las siete, está oscuro, ahí Garibaldi, a través de sus compañeros, Víctor, Víctor y Corriero. Y ahí vamos, ellos, hasta que nos alcanzamos, porque pensaban que eran los inspectores. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En las avenidas de la gran metrópoli. Y bueno, hicimos lo que pudimos y nos lo trajimos a Galapá en 1970. Y bueno, entonces, lo volvimos a regresar a México en una ocasión, y miren en dónde andamos. fuimos al cierre de la campaña de Berto Castillo alternando con muchos músicos, Oscar Chávez Pablo Choba y muchos otros grupos y ahí lo llevamos a la casa Verkamp porque quería comprar un violín la vez anterior que vemos no lo pudo comprar porque no robaron el billete ¿verdad? ella decía ya no robaron pero en esta ocasión sí compró creo que este o cual fue otro rojo bueno entonces ahí encontramos a un músico que tenía en la ciudad de México desde años atrás un conjunto jarocho que se llamaba los tomadores jalapeños de Clemente Zabaleta Aguilar y él le dijo ese es Clemente y lo saludamos a él rebó la razón viviendo pero a mí nada más me dijo ¿qué rumbo? entonces nos llevó a su casa y bueno le dijimos sorpréndelo hace con la pasión él solo y bueno pasaron los años Clemente se vino para Jalapa nos hicimos grandes amigos y yo le pregunté oye yo siento que como que me rechazas no me gusta y dice mira te voy a decir la verdad yo salí de Mesa de 24 porque me escabecheo y ¿tú te pareces a un hijo de él? pero no soy y ya decía investigué que ni eres de aquí y ya sé cómo te llaman bien y todo ¿sí? esa es la historia pero ahí a lo que venía era a que ahí sorprendió a Clemente Zabaleta con esa pasión en un violín solo ya no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!